Un año más, el equipo Dakar por la Vida y la Fundación Canaria Carrera por la Vida volvieron a vivir el reto personal de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y recaduar fondos para el apoyo psicológico y la investigación. Rafael Lesmes, veterano piloto con más de cuatro décadas de experiencia, buenos días. Hola José Antonio, buenos días, un saludo. Finalizaste tú y tu equipo el Dakar. Sí. Yo no sé si felicitarte por el título en Classic, por haber llegado a la meta o por esta importante visibilización que has hecho del cáncer de mama masculino y femenino. Las tres son importantes, pero de lo que más orgulloso me siento es de poder brindarle el haber terminado la carrera a la Fundación Canaria Carrera por la Vida, a las pacientes y los pacientes de cáncer de mama y obviamente mejor terminar primero que hacerlo en otra posición más retrasada. Con la copiloto con Tabata Romón, fueron novenos en una general formada por más de 70 competidores que ganó también el español Carlos Santaolalla. Ese puesto noveno les hizo ganar en la categoría clásica. Sí, sí, sorpresivamente porque era un primer año con el camión, yo lo he corrido en Marruecos con él e íbamos con la idea de rodar, de hacer kilómetros y de aprender técnicas de conducción de este vehículo que es muy complicado de conducir en arena y en piedra. Pero José Antonio, debo reconocer que este año nos ha salido todo bien, al igual que el año pasado nos salió todo mal. Y poco a poco fuimos remontando y hemos conseguido ganar en camiones y meternos entre los 10 primeros de la general. Vemos las imágenes de esta prueba acompañando la entrevista. Es una prueba durísima y uno piensa que la auténtica victoria sigue siendo acabar llegando a meta el último día. La verdad es que es una auténtica aventura. Sí, los equipos privados, los equipos humildes con presupuestos muy ajustados como el nuestro, solo aspiramos a conseguir terminarla. Y es muy complicado. Prácticamente la mitad de los equipos que se presentan no la terminan o la terminan en la categoría que se llama Dakar Experience, que es que te reenganchas a la carrera, pero ya no entras en la clasificación general por, digamos, las penalizaciones tan grandes que has ido acumulando debido a los problemas que cada día el Dakar te genera. Una pregunta, no sé si se llama la zona cero, me imagino que sí, donde al final coinciden los pilotos. ¿Llegaron ustedes a coincidir todos estos días, la verdad es que bastantes días, en Arabia Saudí con Pedro Peñate y con su copiloto Rosa Romero en Arabia Saudí? Sí, sí, a Pedro lo vi unas dos o tres veces. No suele ser habitual porque el Dakar te absorbe tanto que al final tú vas a lo tuyo, quiero decirte que tienes un horario de salida, tienes que estar 10, 12 horas en tramo, vuelves, cenas, te duchas y duermes, no hay tiempo para nada más y él a su vez pues hace lo mismo y es muy raro que coincidas, pero con Pedro particularmente lo vi un par de veces en la cena, coincidimos en la cena, volamos juntos de vuelta de Jambú a Madrid y de Madrid a Gran Canaria y quiero aprovechar para felicitarlo porque también ha hecho un Dakar espectacular y ha terminado en una posición muy buena dentro de su categoría. Ha hecho un gran Dakar, Pedro y Rosa. Llegaron al décimo puesto, en el top 10 de la categoría T3. Y una pregunta que también llama la atención, vivieron, me imagino, el fallecimiento del piloto español de motos, Carles Falcón, ¿cómo se recibe eso en el grupo, en el gran grupo participante del Dakar? Con muchísima pena, tristeza y también te hace recapacitar un poco en dónde estás, lo que estás haciendo y lo que te puede suceder. Lo de Falcón fue terrible cuando nos enteramos. Desgraciadamente el Dakar suele ser una carrera en la que bastantes pilotos se hacen daño y desafortunadamente también hay alguno que fallece. Yo tengo ahora mismo a Domingo Román, a un compañero del equipo que está en Madrid para ser intervenido por una rotura de vértebra y estamos todos todavía muy preocupados. Parece que la operación va por buen camino y va a seguir manteniendo la movilidad, pero somos conscientes de que nos podemos hacer mucho daño e incluso algo peor. Por eso queríamos felicitarte hoy por llegar a Meta, por conseguir llegar a Meta en esta aventura por el desierto de Arabia Saudí, por el título en la categoría Classic y porque por supuesto has vuelto a visibilizar, repito, el problema del cáncer de mama, tanto masculino como femenino, con el elefante rosa que ha sido tu vehículo. Gracias, Rafael. Muchas gracias, José Antonio. Un saludo a todos los telespectadores. Un fuerte abrazo.